Música Somos tres amigos que residimos aquí en el Parque Natural de Cazorra Segura de la Villa, en la Sierra de Segura, aquí residimos, y somos tres amigos muy entusiastas de la sierra, de sus costumbres, nos gusta mucho salir al campo, conocemos mucho este entorno. Me apasiona el sitio, sabemos que hay otros sitios en el mundo muy bonitos, pero este tiene un tirón grande. Este sendero Bosques del Sur, que se ha señalizado recientemente, pues pensamos que podía existir la necesidad de dar servicio a la gente que viene a hacer ese sendero. Compartida siempre es la idea, darle forma, que exista la idea y cómo de alguna manera darle forma a eso. Sin la idea no puedes comenzar. A partir de ahí, pues luego creo que lo difícil está siendo la promoción. Música Sí que somos muy aficionados y practicamos varios deportes, alpinismo, montañismo, escalada. Por esta zona nos gusta mucho la bici, algunos volamos en parapente también. Música En los días que no acaba la ruta en un alojamiento, pues te podemos montar una cena, un catering, al gusto que tú quieras. Eso lo montamos en sitios preciosos, realmente en sitios, las partes altas, donde al final de ruta, en refugios, y vamos buscando siempre el goce dentro del goce de andar. Probar productos autóctonos, como visitar lugares de artesanía o de producción de alimentos en la sierra. Música Que Europa puede ser un gran mercado, allí donde hay mucha gente que ama el senderismo, y luego pues también en la zona donde estamos, es el parque natural, la zona protegida más amplia de España, y creemos que es una gran desconocida. Música Música